De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, para este miércoles el sistema frontal número 10 modificará sus características sobre el Golfo de México y se espera comienza a disiparse en el transcurso de la noche y madrugada del día jueves sin afectar al país. El frente frío 11 se extiende desde Sonora hasta Baja California Sur, asociado con una baja presión del núcleo frío. La entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México favorecerá potencial de lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Oaxaca y Guerrero, además lluvias de menor intensidad en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Distrito Federal y Morelos. De acuerdo con los pronósticos esperan lluvias fuertes en Coahuila, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Para el Pacífico Sur se espera cielo medio nublado a nublado, 80% de probabilidad de lluvias fuertes en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, temperaturas templadas por la mañana y noche y muy calurosas durante el día, viento del noreste en la región.